Es una reina, es divina. Ella es Julieta Ortega. Hola. ¿Cómo estás? Pero muy bien. Qué linda estás. ¿Quién te vistió? Gracias. Este vestido es de Eugenia Revolini. Y esto es de Flaner, un lugar muy lindo que está en la promenada. Muy bien. Muéstrame todos los detalles de usted que está haciendo en vivo hasta alfombra roja. Juli, ¿qué significa 25 años de un canal? ¿Qué significa 25 años de este Telefe para vos en tu carrera? Bueno, Telefe es el canal en donde yo más trabajé. Empecé acá. Lo primero que hice en mi vida fue Amándote 2. Sí, producida por Raúl Lecouna. Después una participación en Amigos son los amigos. Y es donde más estuve. Y lo último fue Viudas. Así que es un canal que tiene todo que ver con mi carrera de actriz y al que yo le tengo muchísimo cariño y le estoy muy agradecida. Hoy te vas a reencontrar con un montón de gente. Seguramente. ¿Te gusta ir de mesa en mesa? Es lo más divertido de todo, sí. En el Martín Fierro también. Vamos a hablar a la salida. Dale. Gracias, Juli. A ustedes. Juli Tortega Divina y ella es una reina.